Mi querida princesa siempre estaré aquí Tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para darte total protección Mi vida por ti daré, el tirado seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul Las campanas se alegraron al vernos nacer Y nuestra familia fue lo que nos separó El futuro de los dos, la codicia dividió Cuantas cosas nuestro destino nos dará Toda nuestra vida siempre lamentaré Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará Y el verte feliz siempre desearé Mi querida princesa siempre estará aquí Tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para darte total protección Mi vida por ti daré, el tirado seré yo Cuando realicé un viaje en otro país Una linda niña capturó mi atención Era su sonrisa lo que a mí me agradó A primera amistad ella me enamoró Pero tus deseos me diste a ordenar A esa niña no querías verla jamás Yo lo cumpliré y así tú descansarás Aún no entiendo por qué me siento tan mal Mi querida princesa siempre estaré aquí El destino de los dos, una vida y corazón La perrieta de hoy es un mal con mucho amor Tu sonrisa real volvió, mi vida pues me brilló Y así tú descansarás El destino de los dos, una vida y corazón Este país justicia tomará Y el enfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá No debes preocupar, la culpa mía será Apresúrate, mi ropa te quedará Tienes que escapar y ya no mirar atrás Todo, todo estará bien, tú y yo somos similar Nada me pasará, ya no debes de llorar Mi querida princesa tomará tu lugar El destino decidió, no debemos continuar Si tú fuiste mal, baja problemas no habrá Tu sangre en mí estará y en ti ya morirá Hace mucho, mucho tiempo en algún lugar Existió un reino de una mala humanidad En esa tierra solo podía gobernar La querida y hermosa alma de mi hermana Aunque el mundo vaya en contra de los dos Contigo a mi lado siempre caminaré Nunca olvides que siempre yo te cuidaré Y verte sonreír siempre desearé Mi querida princesa siempre estará aquí Vine al mundo para darte total protección Mi vida por ti daré El tirano seré yo Mi vida por ti daré Yo lo digo Mucho Cuando la crema El tirano seré yo La crema DeNA El tirano seré yo El tirano seré yo El tirano seré yo